A través a Alfredo Tena de la línea telefónica, el nuevo entrenador de Monarcas Morelia. Alfredo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo a todos, un saludarlos. Igualmente, Alfredo, ¿cómo van las cosas? Ya arranca la temporada el fin de semana. ¿Arrancas tú, de hecho, el viernes? El viernes, sí, contra Toluca. El equipo está bien, ha trabajado bien una pretemporada fuerte. Finalmente, tuvimos tres partidos de pretemporada, llegaron nuevos refuerzos y estamos listos para el viernes ya, esperando sumar puntos y empezar a abrir el torneo. ¿Cuál es el objetivo, Alfredo? Lo platicábamos el domingo. ¿Cuál es el objetivo primordial de Morelia? ¿La Liga o la Copa Libertadores? Porque tienes ahí un repechaje también en puerta, ¿no? Sí, la Liga, la Liga. La verdad que el torneo pasado comprometió la situación del equipo. Si no hacemos un buen torneo el año que viene, podemos estar con problemas de porcentaje y eso la directiva lo quiere cuidar muy bien. Desde luego vamos a tomar con mucha seriedad la Copa Libertadores. Tenemos un repechaje con el Stronger de Bolivia en el mes de febrero y queremos ganarlo para poder clasificar. Y bueno, te repito, la prioridad es la Liga, pero vamos a tomar con mucha seriedad también la Copa Libertadores. Alfredo, te saluda Rafael Ocampo, ¿cómo estás? Bien, Rafa. Hace mucho que no hablábamos. Hace mucho, qué bueno que estás por aquí. De regreso, Alfredo. Tú tuviste la posibilidad de hacer una buena revisión del papel que tuvo Morelia el torneo pasado, Alfredo. Y si es así, ¿cuál fue tu conclusión? ¿Cuál crees que fue el punto flaco? Si se puede hablar de uno solo, porque el equipo batalló muchísimo, como bien sabes. Sí, sí tuve la oportunidad de hacer una buena evaluación del equipo. El equipo tiene jóvenes promesas que todavía no se han consolidado, pero que sí tienen un buen futuro. Estoy hablando de Zamorano, de Zárate, de Aguirre, de Guzmán. Gente joven que la pusieron a jugar y pagó el derecho de piso. Creo que hay que sostenerlos porque son jóvenes con calidad. No hay que cortarle la carrera por el marco torneo que tuvieron. Y decidimos reforzar la columna vertebral para que estos jóvenes estuvieran bien cobijados y el equipo sacara los resultados que la directiva adquirió. Ahora, se hablaba mucho, Alfredo, quizá como una conclusión de que esos chavos, esos jóvenes, no habían tenido el suficiente respaldo de los grandes, sobre todo también de los refuerzos extranjeros. Yo lo que veo es que mantienes a De Petri, si no estoy mal, porque me ha costado hacer un buen recuento de todos los equipos, que tuvo presencia de área, que metió goles, que también se equivocó, por supuesto. Pero me extraña mucho, y a ver si no estoy equivocado, este muchachito Alaniz, si no recuerdo, un uruguayo que traía buena capacidad de desborde, no lo mantuviste, ¿verdad? No, De Petri se quedó, De Petri hizo siete goles entre Copa y Liga y ya se adaptó. Entonces, decidimos dejarlo, es un buen jugador centro-lantero, y Alaniz, no, no se quedó, porque pensamos que no era el jugador idóneo que nosotros necesitábamos para el sistema de juego. Tiene algunas ofertas por él, el equipo, y decidimos ponerlo en venta. No solo yo, sino la directiva. Sí, la directiva. Y trajiste a un colombiano que he escuchado que él mismo, porque hay que a veces hablar, ¿no?, en la medida en que te van conociendo, se define como muy parecido al estilo de Darwin Quintero, de rápido, ¿no? Sí, ese es Cuero, se llama Capida Cuero, Jeff es un Cuero. Yo no los traigo, ¿no? Yo soy solo el entrenador, la gente que se encarga de la visoría del equipo, tiene los perfiles de lo que necesita el equipo y ellos contratan. Pero si es un jugador que es parecido a Darwin, desde luego tiene que adaptarse, tiene que conocer el fútbol mexicano, es veloz, es un jugador colombiano con dribbling, con desequilibrio individual, y esperemos que llegue su paz internacional para utilizarlo lo más rápido posible. Bueno, y completa la lista de extranjeros con Cardoso, naturalizado, se mantiene Valoy, ya está listo. Vamos, Alfredo, ¿estás contento con el plantel? ¿Y para qué sientes que te alcanza? ¿Para meterte a una liguilla o es muy prematuro o es muy arriesgado? Porque Morelia venía dando buenos resultados, tú lo sabes. Simplemente la temporada pasada fue la de desajustes, pero era un equipo muy competitivo que se metía normalmente a las liguillas, ¿no? Sí, Valoy todavía no está, ya va en buen camino. Consideramos que en un mes, un mes y medio, Valoy podrá ser considerado. Y creo que Morelia tiene que regresar al protagonismo, quizás no puede dar el salto del último lugar a campeón, pero aspiramos a quedar por la zona de clasificación, esperemos llegar a regresar a Morelia al protagonismo porque es un equipo, una buena plaza, una buena institución y un esfuerzo, una directiva aquí, un esfuerzo para que el equipo esté lo mejor posible. ¿Sigues haciendo las rutinas de entrenamiento al parejo de tus jugadores o ya le bajaste un poco? No, 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 ya el destino está cubrando su, ya no está pasando factura, entonces ya le bajé un poquito. Qué bueno, Alfredo, que estás de regreso, tuviste una buena experiencia en España, ojalá se te dé el tiempo, ojalá te den todos los elementos para trabajar, porque eres uno de los técnicos campeones del fútbol mexicano, hay que decirlo. Sí, es lo que más pido es tiempo, la verdad, porque tuvimos poco tiempo para trabajar, los retornos fueron llegando cada tres días, entonces no pudimos acoplar lo mejor posible, ojalá y pueda sacar buenos resultados a la primera jornada para que el equipo se envale lo mejor posible y pueda ellos dar los mejores resultados. Alfredo, buenas tardes, te saluda Luis Castillo. ¿Qué le puedes decir a la afición de Monarcas Morelia que desde el torneo anterior está muy molesta porque el equipo venía siendo protagonista, porque tal vez no llegaron los refuerzos que ellos esperaban, se fue gente, llegó futbolistas que tal vez no reunían el perfil que la gente o la afición esperaba particularmente? ¿Qué le puedes decir a la afición hoy de Morelia de cara al inicio de este torneo? Bueno, le quiero decir, le quiero mostrar un equipo dinámico, un equipo intenso, un equipo que le contaje emoción para que ellos regresen al estadio, necesitamos su apoyo, pero claro que no es gratis y ojalá el equipo les guste, que vean futbol de calidad, de intensidad, de garra, para que ellos se motiven y puedan apoyarnos en el estadio. Pues muy bien, Alfredo, muchas gracias por tomar la llamada, suerte, lo que viene inicia el viernes, el torneo en contra de Toluca y así estaremos semana a semana viendo el desarrollo del equipo del Morelia. Ahora sí no hay aquella idea que tenía la afición de Morelia de que desmantelaron el equipo para llevarle jugadores al Atlas, eso ya quedó en el olvido, ¿no? Sí, no, no es por ahí, creo que tenemos un buen plantel, un buen plantel para competir, un equipo serio y que quiere darle alegría a su acción para que regresen al estadio. Gusto saludarlos. Igualmente, Alfredo, un abrazo. Hasta luego, gracias, hasta luego. Hasta luego. Alfredo Tena, ese sí es americanista. No, pues sí, a ver, ¿y quién no es americanista? ¿Quién no? Ajá, pues tú. No, yo no soy americanista, yo soy matosista. No, tú eres americanista. Yo soy matosista, o sea, tú eres ridiculista. ¿Quién no es americanista? O por qué dices, ese sí es americanista. ¿Quién no es de los declarados americanistas? Hugo Marcelo. En este país hay... Tellez. Hay tres grandes americanistas. El propietario del equipo, el maestro Carlos Reynoso y Alfredo Tena. Por supuesto que sí. Chabelo, los hicieron grandes. Carlos Reynoso. Chabelo y el loco valdés. No, Carlos Reynoso, Carlos Reynoso. ¿Qué traidor? Y la lobacas, ¿no? Y la lobacas.